En las últimas horas, tres jóvenes fueron capturadas en la colonia Estados Unidos en Comayagüela mientras supuestamente cobraban el conocido impuesto de guerra. La operación de captura fue llevada a cabo por miembros de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, quienes la suponen responsable del delito de extorsión. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la DIPANCO, se ha determinado que las tres jóvenes son miembros de la Pandilla 18 y mantienen vínculos con estructuras relacionadas al sicariato y tráfico de drogas en la zona de Comayagüela. Dos de las detenidas son menores de edad de 13 y 15 años, por lo que su identidad se mantiene en reserva. La tercera implicada fue identificada como Rebeca Danila Rivera Cerrato, de 20 años. La captura de estas jóvenes delincuentes fue posible gracias a las denuncias recibidas por la DIPANCO que describían el modus operandi de las supuestas extorsionadoras. Además, se llevaron a cabo acciones de rastreo y búsqueda que culminaron en su detención. Los agentes que participaron en esta operación han revelado que estas tres jóvenes habían estado generando amenazas e intimidaciones contra transportistas de diferentes puntos y terminales, así como contra pequeños comerciantes y conductores de carros repartidores. Les exigían pagos semanales como parte de la extorsión. Durante la detención se les decomisó un arma de fuego con su cargador y municiones que presuntamente utilizaban para amenazar y atentar contra las víctimas de extorsión. La DIPANCO ha manifestado que existe la presunción de que estas jóvenes también estén involucradas en otros delitos, incluyendo homicidios. Por lo tanto, se está ampliando las líneas de investigación a través de la Dirección Policial de Investigaciones. Las detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la DPI en Tegucigalpa, donde se les seguirá un proceso conforme a la ley, para determinar su responsabilidad en los delitos que se les imputa.